Gracias. 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 Si te interesa. Estaba mirando todos. Estoy haciendo un pequeño lugar de todos. De todas maneras, si le quieres comentar algo sobre este póster. No. No, no. Nada en particular. ¿Es tú la autora o...? Sí, claro. No, espera. Hay un turno por si alguien está interesado para... Ah, ya, ya. Entiendo, entiendo. Así funcionan los pósteres. Gracias. No, nada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.